X, A, T, O, G, Pensamientos El mundo es tan grande aunque dan cosas por ver Ángeles y demonios que me resta conocer Pero vamos bien, no temo a caer ni a levantarme La vida está hecha de forma que pueda superarte El arte me da vida, la vida me da más arte Te quiero a escondidas pues no sé si llegué a amarte Si no estás convencida tú no vengas a buscarme Prefiero estar en casa y con textos relajarme Esa es la movida que yo vivo Me gusta el bombo clap con consejos asertivos Tengo un montón de cosas que decir y eso me mantiene activo Más yo tengo para escribir si me centro en objetivos Ve y dale una sonrisa al tiempo A cambio te dará buenos recuerdos No miento en esta vida de desencuentros Procura dejar lo bueno que lo malo se va con el viento Cierto, no olvides vivir a tu manera Al final todo se acaba y no es como tú te esperas Sé libre de pensar como tú quieras Al fin y al cabo nosotros mismos somos la más grande barrera Y yo no sé qué nos espera al final Pero sé que el tiempo nunca va a regresar Me preocupo de vivir y de experimentar Porque en este mundo nadie tiene la puta verdad Y te lo juro que no sé qué nos espera al final Pero sé que el tiempo nunca va a regresar Me preocupo de vivir y de experimentar Porque en este mundo nadie tiene la puta verdad Tú eres director de tus acciones El protagonista principal de todas tus decisiones Siempre atento a tus opciones Que los que avanzan sin mirar se tropiezan siempre por hueones Hay ciclones y tormentas que se deben superar Y aunque no las quieras en tu trayecto ahí estarán Siempre te podrás parar Siempre a como de lugar Más firme y más seguro para poder avanzar Sin dudar darle tiempo a quien más quieres Porque amamos a personas cuando marchan o se mueren Sé sincero que prefieres Que ellos jamás se enteren Yo soy capaz de darlo todo por las personas que a mí me quieren Sincérate contigo mismo ¿Es realmente lo que quieres? ¿O es lo que quiere el capitalismo? Ya me aburrí de este absurdo mecanismo Las armas somos nosotros Borremos el espequismo No imites original lo más que tú puedas Abre tus alas y vuela Un mundo afuera te espera Que las ganas de vivir jamás se mueran Atrévete a soñar y a crear cuanto tú quieras Y yo no sé que nos espera al final Pero sé que el tiempo nunca va a regresar Me preocupo de vivir y de experimentar Porque en este mundo nadie tiene la puta verdad Y te lo juro que no sé que nos espera al final Pero sé que el tiempo nunca va a regresar Me preocupo de vivir y de experimentar Porque en este mundo nadie tiene la puta verdad Y ya X a te o En el 2018 Pensamientos en el aire Y ya Cuando el corazón lo pide Siempre se escribe Y ya Poesía pura Norte barrio hasta la casa En el 2021 Cuando el corazón lo pido Siempre